Mi nombre es José Freire, Intendente de la Municipalidad de Venado Tuerto. Bueno, los principales desafíos que tenemos por delante frente al cambio climático fundamentalmente es la concientización, fundamentalmente es poder lograr como comunidad, como sociedad, tomar conciencia sobre los aspectos negativos, sobre las medidas preventivas que podemos tomar para mejorar, preservar, cuidar nuestro medio ambiente. En esto, Venado ha tenido un antecedente interesante, allá por el 2001-2002, en plena crisis de nuestro país, Venado ya tenía, había generado en aquel entonces un programa de energías renovables. Todo un desafío, porque bueno, cuando parecía que había urgencias y otras prioridades, nos parecía fundamental como ciudad, dentro de su planificación, apostar al futuro y para eso se generó un programa y un área específica de energías renovables. Eso fue generando desde ordenanzas específicas, que fueron la legislación pertinente para poder ampliar y potenciar lo que era el uso de energías renovables en nuestra ciudad. También se creó el Consejo de Consultivo Ambiental. También, obviamente, se pudo avanzar en una regulación de excedentes pluviales y hídricos en la zona urbana y en la zona rural. Y también y fundamentalmente se pudo avanzar en los procedimientos de gestión de los residuos sólidos urbanos. También se pudo generar una ordenanza para que aquellos grandes generadores de residuos pudieran no sólo resolver su tratamiento y disposición final, sino fundamentalmente hacerse cargos de ello. A partir de ahí, fueron varios los programas que el municipio fue llevando adelante, además de la recolección de aceites vegetales, de los puntos limpios, que son puntos diferenciados de reciclado dentro de la ciudad, la generación fotovoltaica en el parque industrial con la generación fotovoltaica para industrias, la iluminación fotovoltaica en espacios públicos de la ciudad, la fábrica de cocinas solares, la instalación de colectores solares en escuelas de nuestra ciudad y de nuestra comunidad, una feria de exposición que creamos que es Venado Solar para tratar de difundir y de concientizar, la creación de la red de escuelas para trabajar fundamentalmente en la formación y en la difusión de energías renovables. Creamos un registro de electricistas idóneos también para generar profesionales comprometidos con el medio ambiente, obviamente un plan de arbolado público, un plan de reciclado de plástico, chacras y huertas urbanas que es un programa que tenemos de difusión de micro huertas, más de 4.000 micro huertas en nuestra ciudad, el recupero de áreas naturales desde allá y medidas fitosanitarias en distintos puntos de la ciudad. Estamos trabajando en un proyecto de generación de energía eléctrica a partir de biomasa, animal y vegetal, a partir de un proyecto que es el clúster de la semilla, y entonces estamos tratando de avanzar en este proyecto de generación de energía a partir de la biomasa. Y también estamos tratando, trabajando en un proyecto de generación de energía eléctrica por medio de pirólisis. Así que estos son los dos ejes centrales que estamos hoy por hoy trabajando incansablemente como comunidad y como región para poder avanzar. Y un poco la motivación personal que me lleva a esto es fundamentalmente entendemos que no solo los dirigentes que cumplen funciones como servidores públicos en distintos lugares de gobierno o donde hay responsabilidad de gobierno, sino todos los dirigentes en general tenemos la enorme responsabilidad de no solo atender lo coyuntural, no solo ocuparnos de las problemáticas o demandas cotidianas, sino también obviamente pensar en las decisiones o acciones que tenemos que tomar en el presente para asegurar un mejor futuro para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y después que obviamente además, más allá de esta cuestión circunstancial de ser intendente de una comunidad, bueno, yo vivo en esta comunidad, mi familia vive en esta comunidad, y por supuesto que queremos una comunidad que crezca acorde a un medio ambiente sustentable, a tener un medio ambiente con todas las condiciones para nosotros y las generaciones futuras. Muchos saludos, gracias y compromiso de todos.